Hombre que propinó 24 heridas con arma cortopunzante a su pareja ya fue condenado. El 30 de junio de 2019, en un barrio de Lebrija, Santander, Jorge Luis Suárez intentó acabar con la vida de su compañera sentimental. Ese día le propinó 24 heridas con arma cortopunzante. La víctima logró escapar de la vivienda y pedir ayuda a sus vecinos, quienes llamaron a las autoridades. La policía capturó en flagrancia a Suárez Rincón. La mujer estuvo durante un mes en un hospital donde lograron salvarle la vida. La pareja había sostenido una relación de un año y nueve meses, tiempo en el cual se presentaron múltiples agresiones que llevaron a la víctima a querer terminarla, motivo por el cual el hombre habría intentado asesinarla. Durante la investigación priorizada, se logró recopilar material probatorio contundente que demostró la culpabilidad del hombre, por lo que fue condenado a 22 años y seis meses de prisión. Las víctimas de violencia intrafamiliar pueden realizar su denuncia a través de la plataforma A Denunciar o marcando el 122. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!